Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terracraft con Archie y la Maus Bueno chicos, como pueden ver, acabo de terminar de hacer lo que no hice en el capítulo anterior Que básicamente volver a... Estoy cayendo más rayos, ¿no? Creo que es una maldición, en realidad hay un bicho que no tendría que estar, que salió jefe y me está reventando El tema chicos, esto es lo que vine a hacer ahora Tenía que volver a hacer el volcán que había hecho en el capítulo anterior, o anterior anterior Que se había borrado porque yo había tomado mal el backup Está más o menos en la misma posición, se está generando ahí toda la lava Cuando vuelva me imagino que eso ya estará generado Dos cositas, primero hay más duendes en la sala de duendes porque yo dejé dos Y cuando volví habían cuatro, no sé por qué, tuve que sellarlos porque había un bebé que salía Salió un bebé duende, sí, exactamente chicos, como lo oyen Y ahora lo que tengo ganas de hacer, por cierto tiempo 22, digamos 20 20 20 hasta ahí 55 más o menos tengo que hacer el video de hoy O este video Muchos se preguntarán qué es todo esto Bueno, aquí entran cubos, como pueden ver Y van a salir por este lado Bueno, supuestamente si yo hago esto Se van a ir eliminando Solo que tendré que haber algo aquí Que me marque Que, ah, necesito poner para extraer Creo Eh, pull Eh, push Pull No, no era así Bueno, tendré que ir sacando los baldes a medida que van entrando Me voy a quedar con tres O más No, me voy a quedar, miren, con más, con uno más Me basta Así Trece Eh, porque necesito cubos de leche ¿Por qué chicos? Porque hoy vamos a, eh A hacer Little Mates Sé que es medio raro lo que estoy diciendo Pero Necesitamos, eh Eh Tartas Que por cierto Yo invoqué una Y no sé dónde está Necesitamos leche para hacer las tartas Para darles de comer a estas chicas Así que nos venimos para acá arriba Y hacemos Un, dos, tres Un, dos, tres Vale Y tengo que tener Tres cubitos de leche Que, eh Van a servir para la Voy a Primero Porque yo ya me la estoy oliendo Eh Voy a Voy a revisar Si esto que estoy haciendo Funciona, vale Primero quiero ver una cosita Si yo hago esto ¿Sale algún tipo de blog? No No sé que Eh Estoy liado con las Pundo Minecraft Ah Extrañamente Es algo Aquí faltan vacas Estoy liado con las Punto Minecraft Algo que suele suceder Con una persona que Juega tanto con mods Pero sí, sí Estoy liado Eh Muchos se preguntarán ¿Por qué la mouse no te metes con los mods Con más chicha? Es muy sencillo Chicos Eh Estoy tratando de hacer espaciado los episodios Porque Me gusta, sí Me gusta el arritmo Eh Muchos se preguntarán ¿Pero la mouse? Eh Eso Eso Tal vez Eh No sea lo mejor Déjenme a mi ritmo Déjenme a mi ritmo Que yo de a poco Sé cómo se hace Esperen un momentito Si bien La serie No fue con el Candor Que Querría Estoy tratando todos los mods Más o menos Me integro Huevo Azúcar Y trigo Vale Eh Necesito Un huevo Para una tarta Azúcar Que por cierto Voy a eliminar palos Eh Azúcar Que ya tengo No Bueno Sí Azúcar Y trigo Que voy a eliminar Eh Yo qué sé La carne empodrida Y me voy a llevar trigo Que por cierto No sé si tengo La tontería Tengo una plantación de trigo No Aquí tengo que tener Tengo Abedul Vamos Para tirar Eh Trigo 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 Bueno Seis de trigo Tampoco Le pida esperas al alma Vale Ponemos El huevo Dos de sugar Tanana Nana Hey Hey Little honey Tiriroriro Vale Y aquí abajo Esto Supuestamente Te tiene que salir Una tarta Eh Perfecto Eh La mentira Dice Vale Eh No sé por qué El logro es la mentira Pero bueno Ponemos Una de estas doncillas aquí Y le damos tarta Y Eh Bueno chicos Ya estamos de vuelta Vale Es un juego Aparecer feminista Donde Esperen un minutito No se lo toman muy a pecho Eh No se lo toman muy bien Eh Que las contrates Por tartas Sino que Eh Reafirman sus derechos Y las tienes que Eh Contratar Dos o tres veces Con tartas Vale Las dos o tres veces Crasea Así que Amiga mía Eh Reivindico tus derechos Dándote una No Eh No La verdad Costó Eh Que esta cosa Haga lo que tiene que hacer Si nosotros ahora accedemos al inventario de este muñequito De esta muchacha Podemos ver Eh Que tienes Eh Varios Primero Varias skins Eh La primera de ellas Es Con coleta o sin coleta Como pueden ver Eh En el cabello Tiene coletas Eh Se les puede poner un montón de formas a estas muchachas Eh Porque mis pájaros Vale Eh Y también se la puede poner Se le puede cambiar el formato de vista Como pueden ver El color puede pasar al rosa Que esta bonito Podemos hacer Una versión de nosotros Pero femenina Que esto esta bastante guay Y Eh La otra Podemos hacer una versión de nosotros Che la Me quedaría con la Femenina eh No tiene No Vale Y Y para los que sepan Lo que estaba buscando ahí Eh No es nada Y tenemos para hacer La versión de nosotros En masculino Como pueden ver Estoy en masculino Y Eh La versión Ah no Ya esta Y después tenemos para Eh Que es Steve Y creo que esto es Eh Para cambiarle las skins Si nosotros vamos aquí Tenemos un montón de opciones de skins Que nosotros podemos irle subiendo También tenemos Eh La opción De cambiarle el color A la Mi Pero Eh Quiero acordarme Porque esto es con tintes Si mal no recuerdo Ah 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 Alternative Origin Podemos ponerle todas estas skins Salendole tintes Eh Especiales Quiero ver Porque voy a seleccionar este Y creo que de este tiene Eh Tengo que ponerle Eh Origin creo Si Si Origin Alternative Origin Que es lo que esta No Si Alternative Origin Alternative Origin Vale Y ahora le voy a dar Eh Creo que le tengo que dar Bommel No No Eh Le tengo que dar Eh Tinte verde O Tinte celeste Creo Eh A ver Esto tiene su conflictividad Con la tontería Pero Creo que puedo Eh Hacerlo Voy a fijarme si tengo la pizlazuli Que la pizlazuli era esto La pizlazuli Vale A ver si me cambia el color azul O si no Ah miren aquí esta la otra Jeje Ah no es la misma La misma La misma Vale Eh Si te doy esto Vale Eh Esta es Vale Esto no lo entiendo bien Creo que esto es Esta Esta de aquí Vale Si yo cambio aquí Vale Vale Se entendí Eh Selecciono Me voy a poner Para que tenga coleta O esta no tiene coleta Y me viene así por defecto Vale Si No tiene No tiene coleta Bueno Ahí estamos Eh Pero tengo una Little Med Con pelo azul Ahora bien Estas muchachas Si tu les das cosas Eh Te cocinan O te van a talar Y yo a esta le doy Eh Creo que si le doy Un hacha Voy a buscar aquí un hacha A ver si tengo Un hacha o una espada Yo le daría un hacha A ver si encuentro A ver si encuentro Voy a craftear un hacha Que nuestra señorita Se lo merece Y por cierto Le voy a dar Una armadura De diamante Eh Vale Dos Tres Cuatro Creo que con Si con tres Me voy a gastar Y los palos Los tengo encima La voy a llamar bien Saben O sea Que esta no se me muera Por el amor de Dios Vale Ahora les voy a mostrar Lo que hice con los duendes Y eh Todo lo demás Acaban de mandarme un mensaje Por whatsapp Eh A tope Están hoy eh Ponemos esto aquí Y Hacemos unos Pantalones Creo que esta lleva Pantalones Pechera y casco Nada más Pantalones Casco Me da un poquito de lag Y espero que no sea la chica esta Porque donde me de más lag Del que tengo esta muchacha Eh La par La mato eh O sea La mato Ya me costó Cuatro Craceditos Lindos eh Vale A ti te voy a dar Eh Vale Pechera Pantalón No Ah y tiene inventario y todo eh Pechera Ven como pueden ver Tiene una armadura de diamante Y botas El casco no se lo puedo poner Vale Casco no Pero le podría hacer unas boticas Y A ver A ver A ver A ver Así Tenía un par de trucos esta chica Que yo recuerdo Se le podía poner la armadura Ah y aquí está la otra A ti no te voy a dar tarta Porque igual Tú serás la libre aquí ¿Sabes? A ver Esperen que Esto aquí Vale Y Ahora Ahí está Vale Le puedo poner O la armadura Eh Nurcia Que es esta Que es la del color del pelo Que queda bastante bonita Si quieren que les diga Eh Le puedo poner Una armadura Que es esto Que es la armadura de mujer Que sería la que se vería el otro archi O la armadura mía Yo le voy a dejar la armadura del Del color del lápiz lazuli Y le voy a dar Entonces Eh El hacha Vale Y creo que con esto La muchacha Lo que va a hacer Vale Vale Ahí se para Eh Tú no era que podías No me sigue A ver si le tiro el hacha Creo que la tiene el inventario Vale La tiene el inventario Entonces era cocinando Lo que hacía esta cosa Esperen un momentito Que Esto tiene Tiene su magia Y que yo no la sé controlar Voy a agarrar esto Y voy a agarrar Eh Chuletas ¿No? Si chuletas Voy a dejar A ver Eh Compañerita Si te doy esto Y te doy Eh Una de estas Tú que haces Vale Y si Te las meto En el inventario Así Y así Vale 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 No Uff Eh A ver bonita Eh ¿Cómo te explico yo? Y no la puedo dejar parada ¿No? O sea Esto me va a seguir Indefinidamente For the days Of the days Si yo pongo algo Mira Si yo te pongo Cocinar En el horno Esto Tú vas a ser bueno Y te vas a quedar Aquí hay algo Que no cuadra Con esta muchacha Pero bueno Eh Eh Que Vale El tema es que Me sigue ¿Sabes? Y yo no quiero Que me siga Le estoy dando Shift Clic derecho Vale Me sigue Vale Me sigue Vale Me sigue Vale Vale A ver Bonita Ahí está Eh Vale Te entera Vale ¿Cómo era este mod? A ver si viene con algo Little Eh Little Manticore Eh ¿Qué qué? Spawn Manticore Eh Little Maze O sea que esta muchacha Eh Es tonta de nacimiento ¿No? ¿Qué voy a hacer contigo? Eh Vale A ver ahora Bueno Tenemos una Little Maze Permanente Eh Detrás de nosotros Hasta que Se diga lo contrario O la señorita muera Oh no Mi pequeña niña Si Vas a morir Vas a morir Eso Eso te lo aseguro yo Eh Aquí voy a poner Esencias Vale Para poder seguir con el Blue Magic Y ahora Eh Lo que quería hacer dentro de este episodio Si es que El mundo Se aliña en los astros Es invocar a un demonio Eh Envía un demonio De vuelta no Envía demonio Invoca un demonio Vale Necesito Mal depurado Polvo Brace Perla de Enderman Y un aldeano El aldeano Chicos Lo voy a conseguir A partir de Eh Huevos de aldeano Voy a dejar El spawn de la Little Maze Dentro de donde tengo los spawns Que creo que es aquí abajo ¿No? No Yo creo que tenía los spawns por aquí No No Si aquí Vale Tiene que haber por aquí Algún spawn de aldeano Esto es Gas Blaze Estos serán Malos Wolf Cove Chicken Horse Ocelot Eh General Murciélago Ship Mushroom Villager Tengo Eh 15 de Villager Así que esto va a ser sencillísimo Voy a poner esto aquí Ah no Esto era con el martillo Ese Eh Medio raro Este Vale Ponemos Esto aquí Y esto aquí Y generamos Eh 15 Tenemos 15 general aldeanos Así de risas Voy a volver a poner Eh Esto Aquí Bueno Me encanta ver Esto aquí Vale Y voy a dejar las cosas Del anterior Del anterior crafteo En su lugar Que son esto 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 Bueno Los palos parece que no Esto que es Frasco con agua No lo quiero Vamos a dejar palos Eh Y por el momento Lo de Shadow World Me lo voy a quedar Porque igual lo utilizo En el capítulo siguiente Y vamos a invocar un demonio El tema que el demonio Puede hacerme pupa Yo no sé Yo no sé Yo no sé que nivel de fuerza Tiene el bicho este Eh Mal depurado Por dobleis Y perla de enderman Eh Mal depurado Mal depurado El mal depurado Creo que era La cosita negra La cosita negra Redonda y deliciosa Que se llama chocolate No Vale Yo creo que me hace más males depurados El tema es que creo que lo dejé en el cofre para multiplicar Que sueño A ver Mal depurado 7 Vale Esto es mal depurado ¿No? Mal depurado Ahora tengo Me dieron 4 esencias ya De chiripa Mal depurado Perla de enderman Y polvo de blaze Perla de enderman Tengo que tener por aquí Perla de enderman Y Polvetes de blaze 7 Que eran Esto es polvo de piedra luminosa Bueno me voy a llevar de aquí Que no se note Vale Voy a hacerme Polvos de blaze Bien Así que ya tengo Esto Eh Esto Esto Y faltaría el aldeano Y Y una piedra armonizada Creo que era ¿No? Bueno Bueno Esta chica va a durar menos Eh Va a morir O sea Peleando contra el demonio Pero Necesito Eh Poder del altar Eso significa Eso significa que lo tengo que invocar Cerca del altar ¿Cuánto necesito el poder? 3.000 de poder del altar Tocatelos Eh Voy a llevarme la tiza amarilla Voy a llevarme la tiza amarilla Y puedo invocar aquí arriba En esta planta Porque quizás A ver Aquí tengo Efectivamente Tengo 3.000 de poder del altar Ahora ¿Por qué se empezó a cargar ahora? No tengo ni la más Ya Espera Necesito un lugar para invocarlo Que va a ser este Va a ser este Y voy a poner esta piedra Para hacer un apaño Le voy a dormir Voy a agarrar la camita Que no tiene ya energía Así que no No voy a dormir ¿Cuánto falta para que? Vale Falta bastante El tema es que ustedes lo van a ver mejor que yo ¿Saben eso que dicen la mayoría de los youtubers que ve? Bueno A mi no Eso no No me pasa O sea Que no ven los suscriptores y ellos ven A mi es al revés Yo no veo Y mis suscriptores ven Pero bueno Eh Tema de la Eh Voy a tratar de resolverlo En el siguiente episodio Porque posiblemente Posiblemente Sea un tema de la inclinación Del CPU Eh Porque yo en este momento Del CPU no De la pantalla El del monitor va Porque yo tengo un monitor Por alguna extraña razón Eh De Si lo pones Así Si lo pones encima de una mesa Se arquea hacia atrás Y al arquearse hacia atrás Hace un efecto medio raro Como que se deja de ver Eh Yo no sé bien por qué es Pero bueno Ahí estamos Eh Estoy viendo Que las proporciones de esto Son más bien grandecitas Y no sé si me va a alcanzar El espacio Se me está acercando a mí Eso O O no Si se me está acercando a mí Solo que no va a poder pasar Porque es mongolo Él es mongolo Amigo mío Bueno A la vez no tanto Cuando el viste Es más inteligente que tú Va a tirar Vale A ver Tú eres jefe Tú eres jefe De mi tribu Los huevos Vale Saco esto Y voy a Eh Sir poniendo bloques Que van a ser estos El tema no me va a dar No me va a dar Ya les digo yo Que esto Esto no va a dar Y bueno Yo lo que hacía antes Cuando estaba Sentado Que ya no estoy más sentado Estoy parado En mi En mi En mi casa Lo más tranquilo Eh Pero parado Eh Quiero ver una cosita Esto de cuánto por cuánto es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince De quince por quince No sé si lo podía Bueno Eh Tú con eso Como eres Vale Eh Quince por quince Uno Uno Dos Tres 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 Supuestamente Me da No Eh A ver Esto es muy grande Y además Me acabo de cagar Todo Tendría que hacerlo Acá arriba Pero ¿Sabe cuál es el problema? Que el demonio Prende fuego Voy a ir a dormir Esperen un minutito Chicos Y ahora continuamos Porque si no ¿Porque si no? ¿Saben lo que va a pasar? Voy a terminar Reventando Si No queremos eso No Bueno Ustedes por ahí Yo no Voy a dormir Y vamos a ver Que hacemos Porque Si mal no recuerdo Este equipo Apenas lo invocas Es Cosa de un milisegundo Se da media vuelta Y te da una sarta De palos Una sarta De palos Que te queda Mirando El ojal Para el este Lo es Efectivamente Como este de aquí Bueno 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 yo no Paso Paso completamente De pelear con ese tipo Como pueden ver Aún hay criaturas A las que no Hay criaturas Las que aparecen así A simple vista En mi casa Las puedo enfrentar Las que aparecen Y tienen esas habilidades especiales De la Super Mega Releche Porque no se puede decir De otra forma Creo que el poder Del altar Hasta aquí Llega Que el altar De abajo Seguro tiene Más energía De altar Que el de arriba Pero no sé No sé Dónde Invocar El tipo este Saben Sobre los cultivos No me gustaría Y no sé Si llega energía Del altar Hasta aquí Podría invocarlo Vamos a hacerla fácil Vamos a hacerla Más que fácil No voy a partir No voy a partir la madre No Bueno 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 Ya vi uno primero Uno pequeño Y el segundo Tengo una idea Puedo cambiar Los sellos De la parte de arriba Los grandes De la parte de arriba Pero tengo que fijarme De que no me prenda fuego Porque si me llega A prender fuego Este hijo De recontra Remil Me va a prender fuego Toda la casa Igual Tengo backup De esto Así que Vale Voy a cambiar Este de aquí Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Qué hace una vaca aquí? ¿Cómo se escapan Las vacas de allá arriba? Machos llegan aquí Vivas No puedo entender Vale Esto 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 Espero que no salga del círculo Ni que me reviente Apenas aparecer A ver Con la espada que tengo yo Tendría que ser más que suficiente El tema es que si me rompe el círculo Me daría bastante por saco El muchacho Vale 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 Y vale Y esto tiene que tener más de tres mil Porque hay más naturaleza aquí Que 8 mil 8 mil Mi negro 8 mil Vale El tema Primero Voy a poner eso aquí Me dieron una espada No sé por qué Esto Es en orden Esto lo voy a poner así Vale Creo que son estas cosas Nada más Voy a Voy a revisar Voy a poner mi espada Voy a revisar cuál es el crafteo Bien Vale Mal depurado Por volver Perla de Enderman Y Aldeano Vale Supuestamente Está todo Uno Dos Tres El Aldeano No tendría que dejar Que se vaya Vale Aparece Shift más click Vale Espada hermano Hermano Le va a empezar a dar primero a la muchacha Vale Vale Ah no 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 lanza bolas de fuego Listo No me ha dado el Vale Esta cosa no te va Ah creo que lo tengo que matar con la Artana Tal vez eh No lo sé O tal vez tenga que hablar con él Pero para hablar con él Eh Necesito la lengua de los animales Vale Voy a Voy a revisar O si no Tengo que craftearme una poción Eh Pero matamos a un demonio Como si nada Esperen que voy a sacar La Artana de la Wichery Que es esta Vale Y voy a llevarme Otro malcito Depuradito Aquí Aquí Igual la armadura Aguantó bastante bien Aunque creo que me la rompí un poquito Venimos por aquí Por aquí Por aquí Nos metemos aquí Vamos por aquí Agarramos Entonces ya sé que El video se me está yendo a cuesta Tranquilos Lo tengo Más en cuenta Que un soldado Vale Vale Excelente Venimos para aquí Yo pensaba que esto tiraba Bolas de fuego No me acuerdo por qué Eh Pero después voy a Sacar la miniatura Si es que puedo Vale Tiramos Esto 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 Ponemos Al Ponemos Al aldeano Y le damos Clio derecho Ah que esto no es un Que esto no es un aldeano De los que necesito Vale Este sí Como ritual desconocido No que era perla De enderman Bueno Ahora el señor aldeano Eh Me traje un enderperla ¿No? Esperen que pongo aquí Ender Así no me va Se me va el aldeado Vale Ender 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 Vale Listo Ahora sí Tiramos esto Esto El aldeano ya está Y El polvo de Lace Y supuestamente Vale Así Bien Y le tengo que ver Con la Artana Desaparece el aldeano Que no se Creo que desapareció De la esquina Aparece el demonio Me entra a dar Yo le doy Nos da Y me deja Magma Gris ¿Qué pasa? Tengo que comerciar con él Me cago en todo Toma Así que nada chicos Espero les haya gustado mucho Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Para mucho más De Terraria Craft Con Archie y la Mouse Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau 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 chau